a los pies del maestro cierra tus ojos al pecado no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa primera de corintios 5 6 hay si nuestra madre eva hubiera cerrado los ojos cuando la serpiente señaló aquella hermosa manzana en el árbol hay si hubiera cerrado los ojos ante ella hay si hubiera dicho no ni siquiera la voy a mirar el mirar lleva a desear y el deseo conduce al pecado dices no puede haber daño alguno en mirar en ver por uno mismo no se nos ha dicho que probemos todas las cosas sólo ven aquí joven dice el tentador no sabes lo que es la vida una noche será suficiente para mostrarte un poco de alegría sólo ven por una o dos horas y mira o no dice el hombre cuyos ojos ven al rey en su hermosura el árbol del conocimiento del bien y del mal nunca trajo al hombre ningún bien así que por favor déjame solo cierro mis ojos para no verlo no quiero participar ni siquiera como espectador recuerda que no puedes tener sólo la mitad de cristo no lo puedes tener como tu redentor si no lo tienes como tu gobernador tienes que recibirlo tal y como es él es un salvador pero él salva a su pueblo de sus pecados ahora bien si alguna vez recibiste a cristo como tu salvador encontraste belleza en él él es precioso a tus ojos porque lo más precioso que existe en el mundo para un pecador es su salvador si es así cerrarás tus ojos para no ver tus oídos para no oír tus manos para que no toquen cualquier iniquidad y retirarás tu pie de ella para vivir la vida que vives en la carne por la fe en el hijo de dios para su gloria y honor y